¿Qué cambios positivos con la integración socioeconómica de inmigrantes son muchos? Los cambios positivos con la integración socioeconómica de inmigrantes son muchos. El primero, que puedes caracterizar e identificar a las personas potencialmente económicas y activas. El segundo, es que los hogares son un motor de cambio y obviamente estos hogares se bancarizan. El tercero, es que mueven la economía y aportan al bono pensional, es decir, que los migrantes van a cubrir nuestras pensiones con los años. Y un cuarto elemento, es que los chicos nacen en un mundo con posibilidades de crecimiento y desarrollo, con una visión de futuro diferente y seguramente estos chicos migrantes van a aportar al desarrollo del país. Es siempre importante la posibilidad de reunirnos entre defensoras y defensores de derechos humanos, más aún con dos personajes tan importantes como Joel Hernández y Soledad García de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto con agentes de la Academia y de la Cooperación para poder ir dialogando sobre lo que sucede con la movilidad humana en nuestras regiones en Iberoamérica y la posibilidad de plantear soluciones, de poder plantearnos alianzas para poder combatir con las graves violaciones a los derechos humanos a las cuales se encuentran sometidas estas poblaciones. Bueno, creo que es una instancia muy importante para poder no solamente dialogar con pares, sino poder también intercambiar experiencias dentro del marco de lo que es el trabajo vinculado a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y esta instancia organizada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y sostenida por la cooperación creo que es no solamente potente para la región, sino además muy necesaria.